como vamos yo bien contento que hay gente que te dirá que fíjate dos tiros entre los tres palos en la primera parte no tiramos la puerta no pisamos el área hasta el minuto 55 fíjate que me está saliendo hasta acento un poco gallego bueno me sale muy mal lo siento no me está saliendo ningún acento perdón aprecio mucho me gusta mucho galicia a lo que iba que me confundo habrá mucha gente que esto le sepa pizza y de la mala a mí me sabe a caviar me encanta me encanta ganar en este tipo de circunstancias y que ladren es maravilloso no no ha sido un buen partido evidentemente no ha sido un buen partido pero tampoco es cierto que ha tenido ocasiones claras el atlético el celta y el atlético de madrid ha tenido dos lo que pasa es que ha metido una cuantas veces nos encontramos con que el aleti tiene bastantes ocasiones de gol el rival tiene menos y el rival se lleva un punto que habría pasado yo que es el día del español en nuestra casa que habría pasado pues pues nada esto es fútbol esto es fútbol está muy bien y está muy bien y está muy bien tener un jugador como grisman que dices va ha estado paseando todo el partido fíjate estaba fundido ya tenía ahí el canapé de caviar porque es caviar el pase que mete como el otro día el que le mete a jiménez me ha recordado un poco en que el desenlace ha sido el mismo ha sido gol pero bueno los remates han sido muy diferentes me alegra muchísimo muchísimo que el gol de el gol de julián que se esfuerza que se parte el pecho y que se va a entonar se entona se está entonando y que dará muchas alegrías porque es un magnífico jugador galaguer es otro nivel yo que necesitábamos absolutamente que bien aunque en la segunda parte justo cuando el eti pues al final del partido pues es cuando yo veo que ha estado mejor pues es cuando digamos la segunda parte es cuando galaguer ha estado en mi opinión más desaparecido pero por lo demás la primera parte pues era un poco el que sostenía esto grigo otro nivel jugadorazo jugadorazo lenormand y jiménez claro pero ya jiménez ya lo teníamos que ficha jazole normand que sería de hacen defensa etcétera nahuel molina hace peor a llorente no solamente metes un mal lateral derecho sino que descolocas a un jugadorazo como llorente que para mí lo es para usted no que no lo sea a mí que me importa y claro y lo que hacemos es que es perder dos buenas posiciones llorente juega descolocado y pasa a ser un jugador entre medio creímalo y molina hace de molina con lo cual bueno yo creo que se podría reflexionar un poco por ahí me parece bien el descanso al hino también que vea un poco que bueno que que puede haber competencia más allá de lo que riquelme que me ha gustado muchísimo que ha sido el auténtico agitador en ataque del partido en la segunda parte y el que bueno pues de repente ha hecho que el celta se conformara con el empate aunque bueno minuto antes ha podido marcar que la mandaba hay alta un jugador del celta realmente pero el celta yo creo que se conformaba con el empate es mi opinión o black o sobresaliente muy bien o black ya está para eso le tenemos es un jugador muy bueno excelentemente pagado le pagan muy bien por parar y eso es lo que ha hecho parar y muy bien con lo cual contentos en este sentido mucho desorden mucho caos mucha confusión el partido en sí no me ha gustado si van a ser todos los partidos así el eléctico de madrid dios no se nos asista en esta temporada lógicamente pero sé que no lo van a ser y que los partidos que salen así 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 mal cuando son días que salen torcidos en campos complicados en río y con rivales que bueno que cuando vaya el el real madrid se van a dedicar a pedir camisetas en el descanso y cosas de estas y habrá un 50% de los aficionados en el estadio con las camisetas blancas en esos sitios en los que no les caemos especialmente mal pues son son rivales complicados son campos complicados y es muy importante sacar una victoria como sea que es como el hecho el eléctrico de madrid como sea con más ojos os puedo decir un poco más poco más que estoy muy contento con la victoria que el domingo jugamos contra el mal que al mal no se le homenajea y qué bueno y que se hará lo que se pueda nos intentarán robar de todas las formas y muy posiblemente nos roben nos traerán este grupo de indeseables aquí a que hagan lo que sea con total impunidad agresiones lo que haga falta pero bueno oye que jugar contra ellos es el momento más desagradable del año no por ganar o perder que es parte del fútbol sino por jugar con contra gente contra gente desagradable contra gente mala contra el mal y nada más y vuelvo a insistir con respecto a la victoria de hoy no sé si es en en llango donde dicen algo así como este es mi mundo y en mi mundo te manchas pues este es el aleti con el aleti te manchas buenas noches buenos días con tu berniers pues partido malo del atlético de madrid que al final por una genialidad de grisman y julián conseguimos ganar pero no hay que no hay que engañarse no no hicimos buen partido no jugamos bien de hecho el mejor del partido fue o black que con sus 34 paradas que hizo salvó al equipo de una derrota y y bueno deja este partido junto con el de bilbao y vallecas deja una lectura que se repite ya y es que con los jugadores que tenemos y me voy a meter a técnico que no lo soy me voy a meter entrenador que no me gusta pero creo que jugando más adelante con la defensa más adelantada con el equipo más adelantado el equipo roba balones en campo contrario el equipo crea ocasiones ya con el balón robado en campo contrario y también corremos menos si es cierto que también eso te provoca que puedas correr hacia atrás en un contragolpe pero teniendo los jugadores que tenemos y la calidad que tienen intuyo que que esa sería la forma correcta de jugar porque lo primero a sorlos no le tienes a 50 metros en la primera parte y se tiene que recorrer medio campo para para crear una ocasión el solo y segundo son jugadores que crean peligro de hecho ayer la muestra es que hasta el minuto 80 el atlético de madrid prácticamente no sale de su campo y desde el minuto 80 hasta el final da un paso más adelante y crea ocasiones roba y crea peligro entonces bueno pues esa es la lectura todo esto basado yo creo que en un jugador que es muy perro y que cuando quiero jugar juega como hizo ayer que es rodrigo depol para mí yo creo que es el centrocampista más talentoso que tenemos y cuando le da por jugar y correr y luchar y robar es diferencial con el con el resto luego tenemos un galaguer que está ya integrado y es uno más parece que lleva aquí cuatro años ya en el ático madrid nos falta barrios tenemos a coque con un desgaste físico importante yo creo no se puede hacer 10 12 y 13 kilómetros todos los partidos el hombre acaba cansado y es normal y yo creo que también eso es una de las rémoras y una de las malas planificaciones que no tener centrocampistas porque quitando a llorente que ya le considero un lateral más más defensa que centrocampista aunque centro el campo también cumple pues tenemos a galaguer tenemos a coque tenemos a barrios y tenemos a rodrigo depol con lemar no se cuenta y prácticamente no tenemos más porque el resto son jugadores reconvertidos a extremos como riquelme y lino o llorente como como he dicho reconvertido a lateral me gustó mucho antoine creo que sigue siendo el jugador diferencial aunque en un partido pueda tener pases malos o pueda tener no esté acertado o a veces de un pase atrás que se ha comprometido como pasó ayer pues cuando el balón pasa por sus botas pasan cosas y pasan cosas como pasó en el 89 que le dio un pase de gol a julián perfecto para que era simplemente la empujara no no el portero no pudo salir los defensas no llegaron y llegó justo a donde estaba julián un pase preciso con un jugador extraordinario me gustó mucho la actitud de julián peleando cada balón incluso defendiendo cuando había que defender pero aquí coincido con teno me parece un jugador top de talla mundial que afortunadamente ha querido venir a jugar al atlético de madrid y aquí le tenemos y por lo demás pues esperar que nuestros jugadores descansen y esperar que estos dos partidos porque vamos a jugar celta real madrid benfica en seis días seis días partido de máxima exigencia y espero que esa buena condición física esa buena recuperación se vea plasmada en el partido del madrid que bueno nos va a llevar vamos a tener dos días menos de descanso gracias te vas y poquito más esperemos que el domingo podamos celebrarlo y si no pues bueno pues no pasa nada esto es fútbol así que nada a opa el 2 a las 9 horario oficial del atlético de madrid 21 00 09 pm y yo soy de la españa de madruga yo a las cinco o cinco y media estoy en pie y debo confesaros que ayer no sé cuál en qué minuto sería de la primera parte vi el arranque bastante muermo me quedé planchado en el sofá así como lo cuento no es algo de lo que estar orgulloso como buen atlético que es uno que aguanta tantas cosas de este nuestro querido equipo pero es la realidad es la realidad en algún momento caí en el sofá de casa ya mis hijas habían subido a la habitación en la soledad al final hubo un punto abrí los ojos y estaban en las entrevistas y ponía el tacero atleti 1 y pensé pues fenomenal fenomenal procedo a irme a mi habitación y a dormir y esto es lo que hay la verdad por favor te vas apiádate de mí y de todos los que somos como yo no nos pongas todos los partidos a las 9 mira que lo intentamos si yo lo intento y si yo hasta viajo a madrid y todo y voy a las 9 que luego no soy persona que voy a madrid luego hago mis cosas en madrid luego vuelvo aquí estoy toda la semana hecho polvo que no digo que no nos toque alguna vez pero no todos los partidos por favor es que mira bien que ojeras y no son de ayer son del cúmulo del atletis y hasta que empezó la liga tenía la cara fresca pero es que acumulo ya y queda todo por delante aún si es que esto acaba de empezar vamos a tener un poco de con misericordia con todas las personas que levantamos el país con el sector primario que tenemos callos en las manos de estar en el bancal los agricultores que alimentamos a buena parte de la población pero que también madrugamos porque nuestro trabajo es duro queremos aprovechar las horas de sol y ahora incluso que el día corta hay que estar pronto para preparar las cosas es así esta vida nuestra no podemos acostarnos hasta ahora por favor a up atleti y ese gol en el último minuto he leído las crónicas ese unocerismo que vuelve y esa araña a la que ojalá pueda haber en una hora un poquito más de gente gracias de corazón con tu vernis os estime a todos hola contubernios victoria agónica en balaídos supongo que el partido lo habéis comentado ya largo y tendido tanto anoche en el contubernio como mis compañeros que me han precedido en este contubernio del día después en youtube por eso no voy a analizarlo quiero simplemente hablar durante un instante sobre las críticas a simeone a ver la crítica al juego del atlético de madrid y por extensión a su entrenador no te hacen menos del atleti o menos seguidor de simeone o no quiere decir que no que no lo admira estoy un poco harto de los que reparten carnet del atleti en función de los gustos personales de cada uno a mí no me gusta no me gusta Nahuel Molina pero entiendo que haya gente que le pueda que le pueda gustar este jugador y no por eso es menos del atleti que yo bueno pues a mí personalmente no me gusta el planteamiento del cholo en los últimos partidos y en la temporada pasada fuera de casa como dije antes en el contubernio yo cuando iba al instituto pasaba siempre por un sitio que había barro no era cuestión de cambiar los zapatos porque los zapatos no tenían nada que ver con el barro que yo pisaba era cuestión de cambiar de sitio o ir por otro lado pues esto lo que ocurre cuando jugamos fuera de casa vez tras vez nos empeñamos en jugar de una manera que no nos da muchos reídos aunque esta temporada estamos sacando resultados pero es cierto que el esquema la idea de juego la manera en la que el atleti se desempeña en el campo sobre todo en el centro del campo que es donde menos nos hemos reforzado pues nos hace pasar muy malos ratos y esto es evidentemente responsabilidad entre otros de Simeone qué quiere decir que no es un entrenador válido ni mucho menos qué quiere decir que no es una leyenda de la historia del Atlético de Madrid ni mucho menos quiere decir que se está empeñando en jugar de una manera a la que gran parte de los atléticos parece que no gusta y que además los resultados demuestran que no es la mejor manera de jugar aunque al final se gane en el minuto momento y de chiripa que hemos recuperado la solida defensiva por supuesto pero también es verdad que tenemos unos jugadores que yo creo que se pueden aprovechar de otra manera pero yo soy un tola y un pringado el que sabe Simeone bien ahí está pero yo puedo opinar de esto porque soy aficionado al fútbol y porque precisamente la gracia que tiene el fútbol es que todo el mundo opina y se genera un debate y es muy entretenido o sea que cuál es el problema ninguno entonces dejados de repartir carnes apreciar y rebatir las opiniones de los demás aunque no sean las opiniones que os gustan claro que sí que estamos todos con Simeone por supuesto porque es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid y se ha ganado el derecho a equivocarse pero también nosotros nos hemos ganado el derecho a criticarle cuando creemos que las cosas no se hacen bien y no hay ningún problema porque la gente que vive de la afición de los demás está expuesta a esto los cantantes los políticos los directores de cine los actores los jugadores de fútbol y por supuesto los entrenadores y el domingo iremos con todo el ánimo del mundo a apoyar a nuestro Atlético de Madrid y apoyar a nuestro entrenador y si es posible además reírnos de Vinicius pues fenomenal yo propongo modestamente desde aquí que lo que tenemos que hacer es llamarle guapo aplaudirle hacerle sentir maravilloso irónicamente claro para que así no haya ningún problema pues nada chicos nos vemos después del partido del mali y 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